Música Muy orgullosa de este proyecto que se hizo y más todavía feliz por mis vecinos que ellas aprovecharon este curso que les va a servir a futuro. Este proyecto nos da un avance hacia un emprendimiento el cual podemos tener a futuro. Que aprendí a trabajar con medidas que antes yo no lo hacía y aprendí a hacer hartas cosas que uno realmente no sabía de que había ingredientes que no se podían incorporar ahí. Por pandemia justo empecé con temas de reposterito entonces empezar esto fue reforzar todo. Me ha enseñado por estar nada más con los vecinos y todos. Hoy día hemos visto como 24 personas se han capacitado en una temática que ellos mismos eligieron que ellos mismos identificaron la importancia del trabajo colectivo. Música